Como alcalde de Chipiona, hoy me quiero dirigir a todos los ciudadanos y en especial a la vecina ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Quiero decir que Sanlúcar para Chipiona es una ciudad emblemática, es una ciudad que nos une en muchísimos lazos, tanto familiares como afectivos como históricos, una ciudad en la cual vamos de la mano en montones y multitud de proyectos, formamos parte del Valle del Guadalquivir, formamos parte de la Costa Noroeste, hemos formado parte durante muchos años de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir y las relaciones con Sanlúcar han sido siempre exquisitas en los aspectos de gestión. La iniciativa que hoy como alcalde he tomado de encargar un estudio a la Universidad de Granada para dirimir la polémica que puede existir entre donde desemboca exactamente el río Guadalquivir, no va dirigida contra Sanlúcar de Barrameda bajo ningún concepto. Ni es mi intención borrar el nombre o quitar el nombre de Sanlúcar de Barrameda. No, Sanlúcar en su historia es una ciudad que tiene elementos importantísimos y que ha aportado muchísimo a la cultura náutica de este país y del mundo entero y por supuesto que nosotros seguiremos defendiendo a Sanlúcar de Barrameda como una ciudad emblemática para nosotros. El hecho de sacar este estudio viene en mi condición de alcalde de Chipiona, primero por defender los intereses de mi ciudad. En todos los textos y cuando se habla del río Guadalquivir, Chipiona no aparece para nada, aparece muy poco y nosotros entendemos que Chipiona es una ciudad que aporta también datos importantes en la desembocadura del río Guadalquivir. Por muchos motivos, les voy a explicar a ustedes simplemente unos cuantos argumentos que el estudio científico, el estudio que hará la Universidad de Granada, por cierto, un estudio gratuito, lo voy a repetir otra vez, un estudio gratuito, no le va a costar nada a las arcas municipales ni va a haber que pagarlo de nada, un estudio que se ha ofrecido un historiador para hacer ese estudio, igual que también va a colaborar en ese estudio el cronista oficial de la Villa, Juan Luis Naval Molero, y el catedrático y el profesor que va a hacer este estudio para el Ayuntamiento de Chipiona de forma gratuita es Antonio Ramos Millán, de conocido prestigio intelectual. Bien, lo que queremos hacer aquí es una tesis donde, con estos argumentos, pues dirigirnos a las instituciones que lleven y tengan esa competencia, que puede ser el Instituto Geográfico, el Instituto Hidrográfico de la Marina, para que, si hay que cambiar el nombre o la ubicación de la desembocadura o de la broa del Guadalquivir, porque saben ustedes que una broa es una encenada o es una bahía pequeña llena de recifes y arenales que están enfrente de Chipiona, que son en las costas de Chipiona, Salmedina, Los Corrales y todo lo demás. Pero vamos a ver un poco los cinco o seis argumentos que pueden basarse aquí. En principio, decir que Chipiona forma parte del Valle del Guadalquivir, eso es obvio, estamos dentro del Valle del Guadalquivir, en esa depresión del Guadalquivir que recorre desde la provincia de Jaén hasta prácticamente la mitad de la provincia de Cádiz y un poco de Huelva. El río Guadalquivir tiene su último emplazamiento, es un río navegable, desde Sevilla hasta Chipiona porque Puerto de Sevilla, que es la administración del Estado que lleva la organización de ese río en cuanto a la navegabilidad, pues indudablemente la última señal marítima que tiene el puerto de Sevilla es el faro de Chipiona, junto con la esplanada del faro que también es del puerto de Sevilla. Quiero decir que esa señal marítima es la que invoca y la primera que ven los marinos cuando hacen y tienen acceso a la desembocadura del río Guadalquivir. Por otro lado, decir que curiosidad que en Chipiona es donde está la base de los pilotos, de los prácticos, que curiosamente son los que ponen a los barcos en dirección hacia el río navegable y los pilotos y los prácticos tienen su sede en Chipiona, creo que será por algo. En segundo lugar, decir que si observamos este mapa, editado por el Instituto Hidrográfico de la Marina, se ve perfectamente como antiguamente había dos canales, el canal norte y el canal sur, el canal de los ingleses que le llamaban, que estaba mucho más cercano a Huelva y cerca a Doñana. Pero cuando se construye el canal sur, justamente el canal sur, donde está la canal, por así de entenderlo, desemboca prácticamente enfrente del término municipal de Chipiona, junto a la punta de Montijo, aquí pueden ustedes observarlo. Esto es un dato que con la marea llena y con el mar no se ve, pero sí se puede ver la profundidad que tiene la canal justamente en la embocadura del río Guadalquivir. Por otro lado, decir que la boya del perro, hoy ya Juan Sebastián Elcano, se encuentra justamente frente al término municipal de Chipiona. Y esta boya, junto a la de Salmedina, son las que embocan y dan entrada al río Guadalquivir con las otras señalizaciones marítimas que hacen que las embarcaciones entren por la desembocadura del Guadalquivir hacia Sevilla. También decimos que una desembocadura es el lugar de encuentro de las aguas fluviales, de las aguas de río con las aguas del mar. Pues muy bien, quizás todos piensen que las aguas del mar terminan en Sanlúcar y empiezan en Chipiona. Y yo les puedo decir, por imágenes aéreas, que las aguas del río Guadalquivir van mucho más allá del término municipal de Chipiona. Se meten en el océano con mucha profundidad cuando vienen aguas y perdonen ustedes la poca calidad de esta imagen, pero que la tendremos buena en condiciones en el estudio que se está realizando. Por otro lado, podemos observar en esta otra imagen, vía satélite, donde las aguas del río Guadalquivir, cuando llegan grandes avenidas de agua, en las épocas de las grandes lluvias, pues llega prácticamente hasta Costa Ballena, es decir, que rodea todo el término municipal de Chipiona, las aguas fluviales, las aguas dulces, que ustedes quizás no lo sepan, pero los marineros y los mariscalodos de Chipiona saben lo que influyen esas aguas dulces en nuestra costa, en nuestra pesca, en los corrales y también en los residuos que traen ese tipo de agua que también manchan nuestras playas. Aquí tenemos otro plano donde aparece la desembocadura del Guadalquivir prácticamente en frente de las costas de Chipiona a la entrada de Sanlúcar de Barrameda. Y esta última imagen, donde se ve desde el río, cómo puede ser más o menos argumentado dónde está la desembocadura o la embocadura del río Guadalquivir. Juan Sebastián Elcano, lo primero que vio cuando llegó a las costas españolas fue las costas de Chipiona y el término municipal de Chipiona y embocó hacia Sanlúcar por nuestra zona hasta llegar a Sanlúcar de Barrameda. Eso es impepinable, eso es así. Y Sanlúcar de Barrameda fue el lugar donde Juan Sebastián Elcano desembarcó después de esa primera vuelta al mundo que ahora se está celebrando. En definitiva, no se trata de ir en contra de nuestra vecina y hermana ciudad de Sanlúcar de Barrameda, con la que nos unen, como he dicho al principio de mi intervención, lazos importantes de unión y de afectividad, de cariño y de sentimiento. Porque aparte del tema náutico y de esta discusión que estamos ahora teniendo, pues también tenemos lazos agrícolas, lazos turísticos y lazos de todo tipo. Con lo cual, no va la intención de este alcalde herir en contra de la ciudad de Sanlúcar, sino como alcalde defender los intereses de Chipiona, defender los intereses de mi pueblo y como alcalde creo que es mi obligación y mi trabajo. Y este tema creo que va a dar mucho que hablar, pero precisamente gracias a este estudio se podrán contrastar argumentos de las otras partes que evidencien o nieguen lo que yo estoy diciendo en estos momentos. Que no es una invención mía particular, ni es un capricho que yo tenga, sino me hago eco de una reivindicación histórica que algunos colectivos de Chipiona pues me han ido trasladando en esta legislatura. Así que, ante estos y otros argumentos, lo único que pido son que a todos aquellos que en redes sociales argumentan, pues que argumenten con solidez. Es decir, no a los insultos, a las descalificaciones y a la negatividad. Si es cierto lo que yo digo, pues será. Y si no es cierto, pues también será y no pasa absolutamente nada. Pero yo creo que me toca la obligación de abrir esta posibilidad de poder discutir esta tesis en un tono amable, en un tono de discusión científica y poder llegar al acuerdo que los organismos oficiales nos delimiten. Porque no es competencia de ninguno de los ayuntamientos delimitar ni poner nombre absolutamente a nada de este tema. Pero sí creo que es importante que pongamos encima de la mesa estos argumentos para defender el interés de mi pueblo, el interés de Chipiona en este aspecto. Así que, perdonen ustedes si alguno se siente ofendido por esta intromisión que algunos pueden pensar que yo me estoy metiendo. Pero yo creo que históricamente debemos de dejar claro este concepto. ¿Y cuál es mi intención? Pues mi intención es que se reconozca el papel que Chipiona tiene en la desembocadura del río Guadalquivir. Así que, muchas gracias.